Hola, ¿cómo están? Después de una pausa necesaria, queremos invitarles para que nos acompañen a un nuevo programa con la misma responsabilidad de siempre. Se trata de Cobertura, un programa de reportajes que va a abordar diferentes temáticas y será transmitido a partir de este sábado 19 de septiembre a las 19 horas en las diferentes plataformas digitales. Estamos más que convencidos que democratizar la información siempre será apostar al desarrollo. Los esperamos este sábado a las 19 horas.